¿Tienes un perro nervioso en casa? Hola, soy Diana de Agrocampo y te invito a que conozcas Bebere for Dog Snack Herbal de Manzanilla. Estos snacks son perfectos para cambiar y mejorar el comportamiento de tu mascota. Su fórmula base de manzanilla puede ayudarlos en un momento de estrés o ansiedad. Son naturales y saludables. Los puedes dar a perros adultos como premio en cualquier momento del día. Sus ingredientes premium permiten crear un efecto calmante que mejorará su estado de ánimo. Ayudará con la digestión de tu perro, así como el aspecto de su piel y pelo. Tiene un rico sabor que le dará frescura al paladar de tu mascota. Además de consentirlo, lo puedes distraer con este rico premio y se olvidará de eso que le incomoda. Dale lo mejor a tu fiel amigo. Encuentra su presentación de 200 gramos en www.agrocampo.com.co Nos vemos en nuestro canal de YouTube Agroplay con más recomendaciones para tu mascota. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!